Buenas, buenas, buenas queridos gertoneos, bienvenidos al canal, un día más. Hoy les traigo el guerrero en vestir, un mazo bastante divertido para jugar, vamos a ver cómo va en el meta. Recuerden no crearse ninguna carta, esperar a que salga la expansión, hasta diría una semana, antes eran dos, ahora en una semana más o menos se estabiliza el meta, así que solo una semana para ver qué mazos crearse, para ver qué legendarias crearse, para no desperdiciar el polvo, como me ha sucedido a mí los primeros años que jugaba y que me emocionaba, quiero ese mazo y después terminaba perdiendo más de lo que ganaba en las partidas y después dejando de usar esas legendarias que me creen. En este caso, este mazo lleva el Dr. Krastinov, el Capitán Verdetes, lleva también el Anclar y ETC. Ninguna de ellas son fundamentales, así que si les falta alguna, la pueden reemplazar por otro en vestir o alguna que le pueda potenciar el arma. Vamos a ver el mazo, el mazo lleva dos mejoras, como ven, para cuando pongamos el arma de este pirata o el único arma que llevamos, el Anclar, junto con Dr. Krastinov y el Capitán podamos incrementarla y así poder robar cartas con esta por coste 0 o 1 y también poder hacer como hace el pícaro, no armas, poner esbirro según el ataque de nuestra arma. Después tenemos estudios atléticos, esta que entra dos turnos dormido y también nos da un arma, excelente carta. Esta carta que robamos un esbirro con acometida y corrupta le da más 2 más 1. Bueno, el veneno que todos conocen, que se usa en pícaro, el autochocador, miren que lindo el dibujo, un sentimiento doradita, acometido 1-3 y agrega 2-1-1 con acometida con el estertor. ETC, para, ya saben, cada vez que sacamos una acometida y ataca, inflige 2 de héroe al enemigo. Bueno, el Murloc buenísimo, uno de los mejores Murloc, con acometida y viento furioso. El anclar, el grito de batalla, invoca un esbirro de tumazo de coste 1, o sea que nos va a invocar o una de estas o una de esas, prácticamente. O sea, de coste 1 tenemos el autochocador, perdón, el Murloc y nada más. Sacamos una de esas dos, porque esta carta dice que invoca un esbirro de tumazo de coste 1, o sea que nos va a sacar siempre esta. Ojo, siempre esta va a sacar, de coste 1. Perfecto, es el único coste 1 que tenemos, como vemos, sí, tal cual, este mazo no lo jugué aún, como ven, pero me pareció muy divertido de ver. Después de que juegas un esbirro con acometida, invoca una copia con uno de salud restante. Este está muy bueno, sus estadísticas son muy buenas, y además podemos meter otro bicho, otro esbirro con acometida. La bailarina, como ya sabemos, los corsarios por los armas que vamos a equipar para bajarlas por cero. Bueno, y los que les mencioné, el Mulligan, como siempre, estudios atléticos, esta también se puede dejar, aunque no. Si quieren esperar a que salga del mazo con esta, igual es muy buena para turno 1. Después tenemos, esta también la podemos dejar en el Mulligan. El TC diría que no, porque la queremos combinar con muchos esbirros, entonces al principio no conviene dejarla. El jinete es muy buena para turno iniciales. El anclar ni hablar. Esta también, fundamental. Esta también, y ahí estamos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esas 7 podríamos usar para dejarlas en el Mulligan y todas las demás no las sacamos. Vamos a ver cómo funciona esto en ladder. Guerrero en vestir. Este es el que le traje ayer, el Enesod. Que es provocar, muy divertido de jugar, muy bueno. Pueden ver el video, jugamos una partida muy épica. Hasta el final, con fatiga, terminamos y Enesod nos salvó la partida. Recuerden activar la campanita. Suscribirse al canal, dejar su comentario. Esto nos ayuda para seguir trayendo mazos nuevos. Bueno. Esta la podríamos dejar. Esta también. Esto no. Y esto no. Esto turno 4, lento. Pero es muy buena. Y además tenemos moneda, así que yo me la dejo. Si no tuviese moneda, tal vez me la sacaría. Bueno, el espirro con acometido tenemos mucho, así que fíjense. Que venga esto al inicio, no está mal. Podemos hacer moneda y esto. Yo la moneda me la voy a guardar para esto, la verdad. Bueno, mira. Turno 1, perfecto. No podrán detener mi obra. Este será un OTK. Si, no se juega otra cosa. Agro ya no se juega. Miren que lindos los dorsos. Ya todos estamos equipando los dorsos. De los 30 años de Blizzard. Bueno, vamos con este. Ya están corruptos. Vamos a robar el hervirro como acometido. Y más 2, más 1. Buenísimo. Tenemos próximo turno. Podemos hacer esto. Para ya después meterle Doctor Krasinob. Claro, es el OTK. Miren el OTK Yaman que subí ayer. Que la verdad que... Aprovechando la carta nueva. Igualmente de ese mazo se van a ir muchas. Ahora en abril, así que no se cree en nada. Miren que lindo el dorso. Bueno, decidió sacar eso. Ahora tenemos el arma. Así que este no vamos acá. Miren que bien. Vamos a aprovechar esto. Perfecto. Vamos a aprovechar esto. Perfecto. Miren que bien. Un 3-5. Y un 3-4. Cuando venga ETC y bajemos esto. Si tienes birro en la mesa. Ah, es un agro entonces. Parece que es un agro. Si, porque este hechizo nos lo lleva al OTK. Bueno, otro de estos. Hacemos así. Y así. Vamos a ver. Creo que va a ser él. Ajá. Nunca me atraparán. Bien. Ahora tenemos el Murlo que ataca dos veces. Y mata a bicho a lo loco. Igual tenemos que estar lleno de acometida. Acá ETC sería bárbaro. Invoca uno. Ya sabemos cuál es. Acá podemos equipar. No, esta la voy a guardar para después. Voy a tirar esto. Bien. 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 Miren esto si hubiese tenido ETC, ¿no? Le hace un montón de daño a la cara. Acá que hacemos, matamos a un bicho o vamos a la paga. Debo elegir. ¿Qué dicen ustedes? Sangre y fuego. ¡Come esto! Vamos a usar el arma para tradear. No quiero dañar la salud de mi Murloc. Que bueno hubiese sido tener ETC ahí, ¿no? Próximo turno vamos viendo con seis de maná. ¿Qué podemos hacer? Podemos equipar al doctor. Estoy buscando a un amigo. Miren qué linda doradita. Estoy buscando a un amigo. ¡Qué linda doradita, por favor! ¡Qué linda doradita! ¡Qué linda doradita, por favor! Esto, después de que juegue una esbirra con acometida. Bueno. Cuchillo de carnicero. Bueno, como ven es divertido. Y le estamos ganando un agro. Lógicamente este mazo no pone armadura. Porque es en vestir. Pero la verdad que está... Está muy divertido. Miren esta carta, autochocador. ¿Qué bueno? ¿Quién de nosotros nunca fue a los autistos chocadores, no? La verdad que se extraña... El mal no puede esconderse de mí. El mal no puede esconderse de mí. Esas cosas. Bueno. Está bien. ¿Vas? ¿Qué va a hacer? Otro. Ah, el que hace. No, no, no. Bueno, este es C. Este C. ¿Dónde estás? Cuatro tengo. Y lo puedo tirar ya. ¿Por qué no vinieron? ¡Uuuh! Tremendo, muchacho. Y ahora vamos a tirar este. ¡Totos al suelo! Bueno, estamos iguales casi. Pero tenemos un provocar. Y un esbirro de ocho y de cuatro en mesa. Salvo que le venga todo mucho daño. Ahí está contando el liano. Diez, catorce. Se muere. Tenemos catorce en mesa. Más el arma que vamos a equipar. Bueno. No sé qué está esperando este muchacho, la verdad. Bueno, ¿no? Bueno. Garros contra Garros. Los santos de grito infernal están sobre ti. Está bárbaro el grito. Bueno, esto no. Esto sí. Y esto sí. Perfecto. Ahí viene un turno dos. Y estamos listos. Perfecto. Escalera, muchachos. El autochocador que tanto nos gusta. ¡Oh! Miren quién vino. El amigo TC. ¡Uh! Esto es buenísimo. Encima va a costar tres de maná. ¿Cómo decirle que no? Una carta prime, ¿no? Una carta legendaria. ¡Oh! Es el mismo. Ah, no. No es el mismo. Esa carta es buena para todos. Oh, sí. ¿Será un mirror, muchachos? Bueno, yo decidí jugarla a pesar de que me descontó esto. No podrán detener mi obra. Todos al suelo. Ah, no. Es un control. Va a estar re difícil acá. Se va a poner mucha armadura. Bueno, tenemos que hacer un combo con el TC buenísimo como para... Acá puedo jugar a Khadgar. Otro de estos. Vamos a aprovechar el maná. De cuatro y bajarlo. Si quiere matarlo, que lo mate. Ah, será un bigger. Ah, bueno. Si es el big warrior, lo tienen en el canal también. Uy, miren que bien que viene esto. A este cero dejamos para... Para otro momento. Tendrá... ¡Tendrá un mejor golpe! ¿Tendrá pelea el muchacho? Porque me quedan cuatro birros en mesa. Por las dudas no lo tiro, ¿no? Puedo tirar este. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sacará pelea? Eh, bueno. Vamos a jugarnosla. ¿Le vino ahora? Ah, no. Estudios atléticos. Miren, acá tenemos... Dos con acometida para... ETC. Darle de comer a ETC. Ahora vamos a robar uno. No. No. No te la puedo creer. Otra más. Vamos a... Primero vamos a sacar este. Todos al suelo. No podrán detener mi obra. Bien. Sangre y ruedo. Ruedo de esqueleto. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Miren el arma como se va aumentando, eh. Y ETC ya tenemos tres esbirros. Y además este nos da... Dos más. No hace más nada. ¿Qué va? No jugamos nada porque son todos con acometida. Y le vamos a dar de comer a ETC. Tenemos ocho manás justo acá. Dos, cuatro, seis, siete, ocho para hacer todo. No. Dejate. No podés. Tenés tanta. Súbate encima y se nos va el arma. Qué espectáculo. Armas para el amo. Increíble. Y eso hay que matarlo, muchachos. Le tiramos ETC ya. Y después que juegas un esbirro con acometida, invoca una copia con una salud restante. O sea, tres. Sí. Creo que va bien, ¿no? ¿Cómo estás listo para esto? Dime a pasar la piel. 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 Pero sin esperar. Yo no te voy a elegir. ¿Qué te parece esto? Bueno. ¿Cuánto daño le hicimos con ETC? Bastante, ¿no? 11 de vida Uy, no puede matar a este C Está muerto No puede matar a este C Muchachos, ganamos Espectacular Campanita, suscribanse Miren que divertido que es Que es este más